Buenas gente, ¿Cómo van? ¿Todo bien? Espero que bien, la verdad Bueno, ¿Sabes qué se hace? ¿Sabes qué sucede? Primero que nada, disculparme públicamente por no haber podido subir video de la anterior semana Pero es que estaba jodido de la garganta Literalmente me ardía a cada palabra que decía, todita esta parte estaba así sufriendo A día de hoy también, pero un poco de medicación, medicamentos Ha hecho que el dolor pase ¿Me sigue doliendo? Sí, obviamente Pero ya no estoy tan mal como la anterior semana Aparte de esto, tengo que comunicar que posiblemente las siguientes semanas Tal vez, tal vez, si es que no tengo tiempo, tampoco haya este video ¿Por qué? Porque se acercan proyectos finales, exámenes, todas esas madres Y voy a estar hasta aquí, hasta aquí, hasta aquí Posiblemente, y no pueda subir video De hecho el video de hoy lo estoy grabando también ya a pocos días Voy a tener poquísimo tiempo de editar porque lastimosamente estos últimos semestres O meses, no sé, como que está todo medio jodido Porque no, no, no hay mucho tiempo que digamos Así que, F, F, F sota Pero bueno, ya, contextualizando todo eso ¿Qué vamos a hacer el día de hoy? El día de hoy vamos a jugar Fall Guys Literalmente Fall Guys Otra vez, porque está siendo uno de mis juegos favoritos Tampoco te puedo decir que es el juego que estoy jugando 24-7 Pero cuando tengo un tiempito libre Lo intento jugar, sí, lo admito Lo admito, es un juego que me divierte y me entretiene muchísimo Pero bueno, ¿de qué se trata el video de hoy? Fall Guys Pero cuando muera, se termina el video No cuando muera en una ronda Sino cuando pierda una ronda Do you understand? Coño, pero ¿y si pierdo una ronda así de una? El video va a ser cortísimo, hermano Pero ya, ¿qué chuchas? Let's fucking go, hermano Ahora sí, amigazo Listo, aquí estamos No he viciado mucho, pero he jugado algo Por eso soy nivel 15 ¿Qué hay en la tienda? Dios, oh, amigo No me jodas que hay la skin del Chapulín Colorado No, God, amigo Voy a lo Fortnite de estas madres Debemos de empezar Porque estoy con muchas ganas ya de empezar la partida, cabrón Tengo las esperanzas muy arriba Creo que esta puede ser la partida definitiva En donde voy a ganar al 100% Tal vez tengo la fe muy alta Pero es algo que me caracteriza Esta partida se gana porque se gana Y si se pierde, se termina, pues Ya está, easy peasy Fiebre medieval Este sabe ser medio jodido, cabrón Así que espero no perder aquí Porque si no, literalmente vamos a valer pito, cabrón Imagínate un video que dure solo 3 minutos Nah, es que estaría terrible Yo creo que sí, sí, sí Jalamos tranquilamente Llegamos, jalamos Tranquilamente Vamos Puta madre La recagué, cabrón No estaba concentrada al principio Lo tengo que admitir Lo admito No estaba concentrada al principio Pero ahora sí ya lo estoy Y la cosa es que tengo que Llegar primerito Primerísimo a estas vainas Esa, esa hacha me acaba de joder el día Sí, 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 re, 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 llegamos cabrón Llegamos sobradísimos Es el cabrón de ahí, se acaba de buggear Nadie sabe por qué o cómo Pero se acaba de buggear el pipo ahí Ahora espero No sé si la ronda final sea la de tocar la corona Porque si es tocar la corona Voy a perder Al 100% voy a perder en esa ronda Bueno Quedamos 41 Bien, bien Oye amigo, necesito un skin Porque así me siento re incómodo, cabrón Pero tampoco quiero gastar dinero Así que prácticamente Estamos mal La siguiente ronda es ¿Qué es la siguiente ronda? Rodando voy No, este, este, me, este Odio, odio este modo, cabrón Quedar en el top 10 de este Para mí va a ser un éxito Así que no garantizo nada No garantizo nada, 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 nada En este modo Así que vamos a ver, vamos a ver Let's fucking go hermano Sí, se llega, se llega Se llega, se llega Top 10 Chill Fácil Fácil Vamos bien Vamos bien Vamos fácil Perdón que no comente demasiado la partida Pero es que Yo en estas madres Sí soy de los pendejos Que se concentran un huevo Me concentro demasiado En este juego Puedes decir No, cabrón Qué mamada Uy, cabrón Top 10 Top 10 Fácil Cabrón Ahora sí Necesito llegar a la final Porque si no Este video va a ser demasiado corto De aquí queda esta ronda Y de ahí va la final Pasamos y ganamos Easy Easy ¿Te imaginas que gane, cabrón? Sería mi primera corona Y estaría documentado Me gusta, me gusta El gira, gira No Si me caigo aquí Valió, valió Literalmente valió todo Y para mí No llegar a la final Es considerado un fracaso ahorita Porque hemos pasado Todas las anteriores rondas Así Rosando a la perfección Top 10 En cada partido Uy, aquí eso Lo del ventilador Jode bastante Vamos, Dios Vamos Vamos Pues nada, gente Hasta aquí Hasta aquí Hasta aquí Los videos del día de hoy Nos vemos hasta la próxima Espero que Hayan disfrutado Ya se jodió más la garganta Pero bueno Espero que hayan disfrutado Que se hayan pasado bien Nos vemos hasta la próxima semana ¿Cómo voy a perder ahí, cabrón? Hasta la próxima, gente Chao, chao Hilario Hilario ¡Suscríbete!